¡Palmer! ¿Ha visto a alguien a James Palmer? ¡Aquí estás! ¿Has visto el titular del Daily? Es aterrador ¡Tú lo has dicho! ¡Y hoy han vendido diez veces más que nosotros! Han vendido más, pero jefe, no lo entiendo ¡Palmer! Nuestros lectores quieren saber si el asesino está en Nueva York ¡Palmer! ¡Encárgate de esta! ¡Palmer! ¡Mi trabajo consiste en devol... ¡Aww! ¡ auf! ¡Hasta la va! ¡Aamp間 techos! ¡Apú Solo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí estás ¿Has visto el titular del Daily? Es aterrador Tú lo has dicho Y hoy han vendido 10 veces más que nosotros Han vendido más, pero jefe, no lo entiendo Palmer, nuestros lectores quieren saber si el asesino está en Nueva York De hoy en adelante el distrito de Lobside es nuestro hogar Consígueme una historia cada día, haz de prisa Y pondremos al Daily contra las cuerdas Palmer, encárgate de esta historia Encuentra testigos, amas de casa aterrorizadas, interroga a la policía Quiero un titular jugoso cada día sobre la historia de Jack el Destripador Palmer, mi trabajo consiste en devolver a la cima al New York Today Así que sal y consígueme algo sensacional todos los días sobre este asesino Y dejaremos fuera de juego al Daily Gracias por ver el video Palmer, ¿ha visto alguien a James Palmer? Aquí estás, ¿has visto el titular del Daily? Es aterrador Tú lo has dicho Y hoy han vendido 10 veces más que nosotros Han vendido más pero, jefe, no lo entiendo Palmer, nuestros lectores quieren saber si el asesino está en Nueva York De hoy en adelante el distrito de Lobside es nuestro hogar Consígueme una historia cada día, haz de prisa Y pondremos al Daily contra las cuerdas Palmer, encárgate de esta historia Encuentra testigos, amas de casa aterrorizadas, interroga a la policía Quiero un titular jugoso cada día sobre la historia de Jack el Destripador Palmer, mi trabajo consiste en devolver a la cima al New York Today Así que sal y consígueme algo sensacional todos los días sobre este asesino Y dejaremos fuera de juego al Daily ¿Cuál es el medio? Soy el medio? Sí, no.